¿Qué es la Vuelta Salta? ¿Por cuántos municipios integra el recorrido de esta Vuelta Salta? Son varios, va a pasar por el Valle del Lerma, el Valle de Cianca, capital, va a terminar en el Cerro San Bernardo, como un toque de color, arriba va a ser la premiación, son varios, son varios municipios, estuvieron los intendentes, y bueno, para que todos tengan la posibilidad de verlos pasar, que es un lindo espectáculo, y como dije recién, bueno, con la presencia de Daniel Díaz, que es el máximo exponente que tenemos en Salta, y creo que en el país también, verlos correr acá en Salta con su gente es muy bueno y obviamente el gobierno apoya todo esto. Más allá de Daniel Díaz, ¿qué otros ciclistas o cuántos ciclistas más van a participar? Son alrededor de 150, está la selección argentina, la selección de Chile, corredores de Uruguay, de Brasil, de Bolivia, y 150 es un muy buen número, y bueno, como dije recién, tener el mejor nivel del ciclismo acá en Salta es importante. Bien, Salta se perfila como un atractivo para el ciclismo también, porque está la Vuelta a Salta, también vamos a tener la clásica primera de mayo, pero un poquitito más adelante, así que un ciclismo de alto nivel vamos a poder disfrutar por lo menos. Seguro, seguro, esa es la idea, la queremos hacer todos los años, queremos que esta salga muy bien, está muy bien organizada, están los mejores, se van a quedar para el primero de mayo, y bueno, es una semana a todo ciclismo y a todo deporte, todo ese evento como tenemos ahora a fin de abril y bueno, a principios de mayo. Bueno, va a haber una presentación también de espectáculos el día 26. Sí, tenemos el 26 y el sub-20, la selección sub-20 ganadora de Sudamericanos, juega con el combinado salteño, con entradas muy accesibles, y van a estar las mejores figuras que van a ir al Mundial, los jugadores que seguramente van a ser de la selección mayor en algún momento, va a ser un lindo espectáculo, hoy también tenemos Copa Argentina, San Martín de Tucumán, Argentinos Juniors, bueno y después vienen los Pumas, así que viene bastante cargadito y con muchas opciones para los que les gusta el deporte. Gracias. 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 Gracias.